Solo es tener amor propio. Uno no es un pedazo de carne, uno no vale porque... Ah, es que te has encuerado mil veces. Bueno, hasta lo único que yo sé, he salido dos veces en Playboy, que una fue un número de 13 años de Marilyn Monroe, que luego hice la película La Prima, también que era de Marilyn Monroe. El look. Y bueno, al fin y al cabo, y mi página ahorita, isabelmadu.com. Isabelmadu.com. Pero en Playboy dos veces. Pero nada más. Sí, la primera no me gustó, fue una experiencia terrible. La segunda ya... ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Porque no estaba preparada para un desnudo. Una cosa es que te pongas una tanga y que te pongas un traje de baño chiquitito. Ay, en Big Brother te encuerraste. No, mi amor, había 80 cámaras. De repente se te caía la toalla y te veían todo, pero no era como que yo salía encuerda por la casa corriendo. ¿Me entiendes? Es diferente. Y pues que te quiten la ropa por completo, pues sí me causó un conflicto. Yo quería correr de la sesión de fotos, pero había un contrato y ya no pude huir. Diez años después, ya con... Quise hacerlo. Quise hacerlo y me dijeron, ¿sabes qué? Traes un look que nos recuerda a Marilyn Monroe. De ahí viene la Marilyn mexicana. Ok, ok. Queremos hacerle una edición especial de aniversario, del 13º aniversario de Playboy y como un homenaje a Marilyn Monroe. Dije, ah, pues va. Pero ya estaba muy segura de que lo quería hacer y me quise quitar un mal sabor de boca y lo hice. Y bueno, y ahora como me censuran tanto en mis redes, porque yo no sé por qué se atacan, yo veo cosas ahí bastante pasadas en las redes, pero bueno, conmigo se atacan. O sea, te desmonetizan y te... Me censuran bastante mis fotos, que las quitan. Y te censuran en Instagram. Se atacan un poco, ¿no? Entonces, pues saqué mi página VIP donde me puedo desnudar porque yo no tengo ningún problema siendo un desnudo porque me gusta mi cuerpo y más ahora que bajé 30 kilos. De hecho, ya me gusta más ahora mi cuerpo que antes. Y bueno, con mucho orgullo, ¿me entiendes? Y aparte, el problema no es el desnudo, sino el que lo quiere ver así. O sea, en culturas como Europa, las chavas se desnudan y no hay problema. Nadie anda reportando tus fotos o se mete contigo. No, de acá tampoco hay problema, ¿eh? O sea, tampoco yo me enojo, ¿eh? Así que tú... Pues la sociedad un poco se ataca un poco, pero por eso tengo esa plataforma VIP que saqué específicamente para hacer fotos sensuales. Tengo conceptos, me pongo disfraces. Ay, de hecho, traía mis lentes de la secreta, ya no me los puse, pero ahí para... Como recuerdo, para que recordaran. Y bueno, para todos los... No me gusta decir fans, sino seguidores que me han seguido durante todos estos años y les gusta verme desnuda. Yo no tengo ningún problema en desnudarme. Te digo, el problema es quien lo quiera ver mal. El cuerpo es hermoso desnudo. Digo, no voy a salir desnuda por la calle, obvio. Pero bueno, para eso tengo esa plataforma. No, no va a ser al súper en la carreola desnuda. No, de hecho, me tapo bastante. De hecho, me tapo bastante porque siempre he sufrido no acoso del que ustedes creen, acoso en la calle. A mí me han acosado mucho en la calle. ¿Y a poco en el trabajo no? Jamás. Fíjate que no. A ver, Isabel Mado, nadie te ha pedido, oye, a ver, güerita. No, fíjate que realmente, por eso te digo que le tengo tanto cariño a todos los productores y a Televisa y con toda la gente que trabajo porque siempre me han tratado con mucho respeto. En el cine, en el teatro, siempre me han tratado con mucho respeto y nunca he sufrido de algo así. Más bien, yo he sufrido acoso en la calle. Entonces, trato cuando salgo a la calle, obvio, cuando tengo una pareja, pues taparme más. No es como que, ay, ya si voy a una alfombra, pues ahí me voy, ahí sí ya, para que me vean, pero no ando así como por la vida, por la calle en un short en patines, no, hombre, para nada. O sea, voy con panza y tapada, ¿no?